Y bueno, nosotros estamos cansados de que en el canal sur, ASA, que es agua provincial, vuelque los residuos cloacares sin tratar. Nosotros vivimos a la vera del canal aproximadamente 20 metros y es continuo. Todo el año vuelcan esos residuos y nosotros tenemos que convivir con el olor, con todo tipo de enfermedades. El olor es insoportable. Adentro de la casa, a la tardecita, yo creo que deben largar más a la tardecita, porque a esa hora aumenta el olor y no podemos estar. Tenemos que cerrar todo y prender un saumerio o tirar algo porque no se puede vivir así. Claro. Esto ubicarnos para dónde es exactamente, como para que la gente se ubique, el barrio, el sector. Es barrio Villa del Parque, sería entre Aguado y el canal. Todas esas CASA nos hemos afectado por el canal. Claro, claro. ¿Y ustedes han hecho algún tipo de reclamo ya? Yo hice reclamo el año pasado, le hicieron una auditoría a ASA, reclamé a la municipalidad, a la Secretaría de Medio Ambiente, le hicieron una auditoría, pero no cesaron. Fue mi señora y mi hermana de testigo a ver que tomaban muestras de agua y impresionaban la planta, pero desde ahí no cesaron tampoco, no hubo ningún cambio. Claro. O sea que hace bastante tiempo que vienen con este problema. Sí, sí. Yo hace tres años aproximadamente que vivo acá y siempre fue lo mismo. Pero ahora, esta semana tiraron peor porque siempre el agua está podrida y es bastante verde. Pero ahora es agua blanca que yo no sé si tiene algún clínico o algo. Claro. ¿Puede ser también que haya empresas ahí que tiren cosas o vos decís que es del agua? La planta de ASA porque yo seguí el canal hasta donde salía y viene el canal. Es el mismo canal que viene de... en contra de la ciclovía, pasa atrás de Benul, después sigue por atrás del barrio Villapollo y llega a la planta de ASA y ahí tienen un piletón que vuelcan y de ahí sale derecho para acá. Ah, sale de ASA. Sí, sí, sí. Yo tomé fotografía y todo cuando estaban largando y viene de ahí. De un lado de donde tiran es el agua clara de vertiente y del otro lado es el agua podrida y contaminada. Claro, claro. Así que, bueno, el pedido es básicamente cuántas familias viven ahí en ese sector. Y son tres, cuatro manzanas más o menos. Claro. Sí, hay catla en conducción pero está bastante poblado. Es preocupante la situación. Así es lo que se ve, es de agua podrida, un líquido blanco también, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es agua podrida con restos de grasa y restos nervios aplotando pero ahora largaron, no sé, no sé qué será, si es algún tipo de limpieza que hicieron o algo pero lo largan así crudo como... y el olor es insoportable, ¿no? Eso es lo peor. Lo peor de todo es que es Poque Contese, que ahora es el director de ASA, era el mismo que vendía los terrenos acá, era uno de los dueños del loteo este y él personalmente me dijo que no hubiera problema, que era agua de vertiente, que pasaba. Y ahora casualmente él es el director de ASA, así que nos sumó el pelo a todos los vecinos, ¿no?